¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que escuches este podcast o este blog que se emite en directo en mallorcapodcast.es y también en plandeenfoque.com donde además puedes verme en directo para que os cuente cosas sobre marketing, emprendedores y algo también sobre Mallorca que es de donde se emite este blog con V o podcast según el uso que le des. Bienvenidos si estás en Spotify, en iHeartRadio o en cualquiera de los canales iVoox, iTunes, etcétera, etcétera y bienvenidos si lo ves desde el mismo canal de YouTube. Mi nombre es Juanjo Abengual, llevo desde el 88 en marketing como bien digo y ya tengo bastantes tiros peraos en este tema de marketing y la comunicación. Hoy vamos a hablar de la comunicación precisamente y de los extertores de los medios de comunicación y cómo afecta precisamente esto a la situación política en España y lo voy a hacer con un artículo de un escritor que yo sigo mucho que es Manuel Vicent, el escritor valenciano. Os recomiendo cualquier libro pero sobre todo os recomiendo que miréis poner El País, El Tiempo, Manuel Vicent, una columna magnífica que resume lo que es el tiempo que estamos agotando minuto a minuto y cómo hay que disfrutarlo y lo resume desde una columna desde el periódico español El País. Este podcast de hoy va un poco dedicado a la situación política que hay en España pero si estás en otro lugar del mundo también se puede digamos que exportar y básicamente lo que voy a leeros ahora es esta columna que sacó hace unas semanas pero no viene al cuento porque para mí creo que es totalmente atemporal en el dicho periódico este excelente escritor valenciano. Perdonad. ¿Y por qué hablamos de esta columna? Pues porque en mi modo de ver en estos momentos los medios de comunicación para tener audiencia a la escasa, la que están perdiendo, tienen que eructar. Eruptar, sí. Entonces, claro, ¿qué sería de un telediario en cuyas noticias fueran todas buenas? Tienen que ser, tienen que tocar la médula, tienen que hablar de muertes, tienen que hablar de un niño, hacer un show cuando un niño se muere, con los casos que no voy a decir porque todos los conocemos. Porque si no están allí, si no hacen salsa rosa, verde y todos estos programas, basura. Si no dan ese opio del pueblo, la gente no los ve. Cuanto más eructas, más te ven. Si eres serio, normal y cuentas cosas positivas, no te ven. Si no te ven, no hay impactos. Sin impactos no hay publicidad y sin publicidad no existes. Por eso estamos viviendo en un mundo en el cual los medios de comunicación se están muriendo porque no se han sabido adaptar a los nuevos tiempos como por ejemplo es este canal de YouTube o en los podcast en el caso de algunos. Pero en definitiva, los grandes media, lo que son las televisiones de grandes grupos que todavía cobran de los partidos políticos, bueno, vía ayuntamientos o vía gobierno o vía gobierno autónomo, pues esos grandes grupos tienen que hacer algo porque la tarta publicitaria se les ha ido de las manos. Y se les ha ido de las manos, ¿dónde? Pues a Google y a YouTube, básicamente, a los dos grupos. Pero también en otros canales, no nos vamos a engañar. Han perdido la credibilidad, han perdido la audiencia y sin audiencia no hay publicidad, sin publicidad no hay medio. Por eso tienen que eruptar. Y por eso os voy a leer directamente en qué consiste esta columna que habla de la situación actual de este país nuestro que es España. Tanto si eres, estás o eres o estás en este país, incluso si tienes neuras psicológicas y no sabes si eres o estás, este texto te va a gustar. Olé, Manuel Vicente. Y me pongo a leer. El titular se llama Líderes. Por organismos internacionales de toda solvencia, España ha sido declarado el mejor país del mundo para nacer, el más sociable para vivir y el más seguro para viajar solos sin peligro por todo su territorio. Según The Economist, nuestro nivel democrático está muy por encima de Bélgica, Francia e Italia. Pese al masoquismo antropológico de los españoles, este país es líder mundial en donación y trasplantes de órganos, en fecundación asistida, en sistemas de detección precoz del cáncer, en protección sanitaria universal gratuita, en esperanza de vida solo detrás de Japón, en robótica social, en energía eólica, en producción editorial, en conservación marítima, en tratamientos de aguas, en energías limpias, en playas con bandera azul, en construcción de grandes infraestructuras ferroviarias de alta velocidad y en una empresa textil que estudia en todas las escuelas, que se estudia en todas las escuelas de negocios del extranjero. Y encima, para celebrarlo, tenemos la segunda mejor cocina del mundo. Frente a la agresividad que rezuman los telediarios, España es el país de menor violencia de género de Europa, muy por detrás de las socialmente envidiadas Finlandia, Francia, Dinamarca o Suecia. El tercero con menos asesinatos por 100.000 habitantes y junto con Italia el de menor tasa de suicidios. Dejando aparte la historia, el clima y el paisaje, las fiestas, el folclore y el arte cuya riqueza es evidente. España posee una de las lenguas más poderosas, más habladas y estudiadas del planeta y es el tercer país, según la UNESCO, por patrimonio universal por detrás de Italia y China. Todo esto demuestra en realidad que existen dos Españas y no es la de la derecha y la de la izquierda, sino la de los políticos nefastos y líderes de opinión bocazas que gritan, crispan, se insultan y chapotean en el estercolero. Y la de los ciudadanos con talento que cumplen con su deber, trabajan y callan. Manuel Vicent, en su artículo Líderes, opinando, diciendo la gran verdad. El problema de este país, los medios y los políticos que nos ayudan. Nos vemos en otro podcast o en otro blog, aquí en plandeenfoque.com. Un saludo de Juanjo Amengual y a seguir siendo líderes. Hasta luego. Chao.